Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC. Aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. La palabra clave 2024 claramente es ETF. Fijaos, estamos ya en un momento donde antes eran que las criptomonedas iban a liberar el mundo y ahora estamos en un momento donde BlackRock puede, el año que viene, lanzar un ETF desolar. O sea, como que esta sensación que tienes de somos unos libertarios, no sé qué, vamos a cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Y al cabo de dos años esos libertarios tienen casa, la moraleja, un servicio, van en jet privado y la gente le molesta. Pues esto es igual, ¿vale? Eran los liberadores del mundo y ahora el trading del ETF de Ethereum supera los 1.000 millones de dólares el primer día, ¿vale? O sea, 1.000 millones de dólares negociados en ETF de Ethereum. Con lo cual se han comprado, más o menos, se han comprado aproximadamente, pues al menos la mitad o más de Ethereum. Son los 500-600 millones de Ethereum. Pongamos a 4.000. 4.000, pues 4.000, 1.000 son 4.000.000, pues imaginaos en 600, pues son 24.000, bueno, no es 24.000 o 25.000 Ethereum en un momento dado ya para buchar, ¿vale? Seguramente más, ¿vale? Cosas que debes de saber de los ETFs de Ethereum. La SEC está revisando el ETF de Solana. ¿Por qué los ETFs de Ethereum no valen lo mismo que un Ethereum? Lógicamente, la cotización de un fondo no es lo mismo que la cotización de los activos que están dentro del fondo. Aquí nos dice 5 cosas, vamos a ver. Son 9 los ETFs que entrarán al mercado, la barbaridad. ¿Vale? Fijaos aquí los activos. 9.000 millones, el de Grayscale, el mini. 2 millones, 10 millones, tal, total 10.000 millones. Pero tienen que entrar más pasta. El ganador de todos estos ETFs claramente es Coinbase, porque es el custodio de todo. ¿Vale? ¿Quién custodiaría los ETFs? Pues hay 22% en autocustodia, aquí tenemos Grayscale y el resto, Grayscale, Flanky, Burguais y Sares, pues es Coinbase. Coinbase es el ganador, ¿vale? Claramente. ETF y Coinbase, eso es una palabra clave del modelo. ETF y Coinbase. Entonces, ya si existían ETFs de CEG en otros países, pero claro, no es un americano, seguramente no vaya a comprar un ETF en Hong Kong. La llegada de estos instrumentos otorga mayor claridad regulatoria al haber un ETF de CEG, todos los ETFs aprobados por la SEC indican que el instrumento no es un secundio. Por lo cual, perfecto, ya sabemos lo que son mercancías. Oye, es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, son mercancías para la SEC y hay muchas expectativas. Unos captarán más, otros captarán menos, otros pensamos que captarán bastante. Porque además, Ethereum tiene stacking, por lo cual, eso es un rendimiento adicional. Que no sabemos si se lo dará Coinbase o no. Y aquí tenemos cada ETF se comercia en 3.500 dólares, las acciones valen un poquito, ¿vale? Porque al final tú sacas un ETF a un precio porque te interesa, ¿vale? No vas a hacer una réplica del precio de Ethereum, sino que dices, oye, pues yo empiezo con una cotización de 100, empiezo con una cotización de 10. A medida que vaya entrando y saliendo, el precio sube y baja. ¿Vale? En 10 minutos lo de Solana, esto no sabemos si va a pasar o no, pero sería un punto estupendo para Solana. La SEC está revisando los ETFs de Solana, ¿vale? Existen dudas sobre qué es lo que van a considerar tu valor y qué no. A ver, Banek y 21 Sares enviaron formulario. A ver, 21 Sares es BlackRock. Si BlackRock pide un ETF de Solana, al 90% que le ha mandado un ETF de Solana. Oye, Solana es una mierda, nada igual. Nosotros seguimos a BlackRock. No hay que darle más vueltas. La literatura ha cambiado. Como la literatura ha cambiado, pues uno se adapta, ¿vale? Entonces, lo que van a hacer es, la SEC va a ir analizando según lo vayan pidiendo. Ya está, no tiene más. Que sea... O sea, dices, pero ¿creéis que ya lo hizo antes? Ya, pero ¿creéis que él no tiene importancia y BlackRock sí? En 15 minutos movieron 100 millones, se lanzaron los ETFs. ¿Quién custodia en los ETFs? Fijaos, 23 de julio, todas estas noticias de ETFs. Es cuestión de tiempo que se aprueben más ETFs de criptomonedas. Lógicamente. La palabra ETF está en todos los lados. Antes no se oía nada, ni existía. Esto lo dice CoinEx. Hombre, CoinEx es pues y parte, con lo cual, pues le interesa que haya más ETFs. A más ETFs... O sea, ¿por qué interesan los ETFs? Porque llega un inversor tradizal. O sea, el inversor cripto puede ser el 1% de la gente, de las instituciones, o el 2% o el 5%, me da igual. Pero el inversor tradicional, ya sea a todos los niveles, retail, mayorista, minorista, es un 95%. Con lo cual, prefieres captar pasta del 95 más 5 que solo desde el 5. Tiene un recorrido mucho más amplio el 95%. Pero bueno, aquí está. O sea, en apenas un día o dos, tienes un montón de noticias. Lo que nos dice Vitaly, que ya hicimos un vídeo. ETFs de Ethereum, tarifas, Bitcoin se fortalece, otras criptomonedas se beneficiarán de los ETFs, el impacto de la protección de los ETFs, que pasará con Ethereum. ETFs recibe la mayor inversión. O sea, cada X días vamos a ver, como cada semana, pues van a hacer una noticia de, han entrado tanta pasta en los ETFs, han salido tanta pasta. Vale, está. Todos son noticias. O sea, prácticamente tenemos como, en el mes de julio, en una semana o dos semanas, como 20 noticias. Se disparan las compras de los ETFs de Bitcoin. ¿Qué criptomonedas serán las próximas a tener ETFs? ¿Qué opinan nuestros electores? ¿Cuáles pueden opinar? Lo que opine BlackRock, 21 sales, es lo más interesante. De los ETFs de Solana se pueden aprobar, pero con otro presidente en la SEC. Encima van a tener el ETF y se van a cargar al presidente. O lo van a cambiar, digamoslo así. Comenzó la guerra de tarifas. Vale. Aquí está. Es probable que los ETFs de Solana se han rechazado. Bueno, pero ya has sembrado. Tú ya has pedido y tú ya has sembrado. Pues, cuando hay más volatilidad en Bitcoin, los ETFs cambiaron la estructura del mercado. Esto es importante. Esto sí que es importante. El volumen de operaciones que haya mínimos históricos los fines de semana en 2024 en comparación con los días a mi destrado. Los ETFs funcionan los días entre semana y los días de fin de semana no funcionan. Con lo cual, los volúmenes se reducen muy bien. ¿Qué significa? Pues que cada vez hay menos volumen. Volumen los fines de semana en porcentaje comparado con la semana. O sea, que todo esto está impactando. Es probable que la fecha de fin de semana y días laborables persista ya que los creadores de mercados obtienen sus ingresos de grandes cantidades de transacciones que generan diferencial entre compra-venta. Y están menos incentivados a proporcionar liquidez en un entorno de bajo volumen. O sea, el ETF ha cambiado la estructura total de los mercados, la negociación de IDF y de Ethereum, ahora que llega el ETF. O sea, ETF es la palabra clave. Ni más ni menos. Bastante, bastante divertido. ¿Se acabó el glamour de los criptomonedas? Pues sí. Creo que ya. 15 años hemos pasado a otra narrativa mucho más aburrida. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues chicos, un abrazo y hasta siempre. Ventajas si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta. Nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros. Además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.